¿Alguno de vosotros os es familiar a este tipo de cicatrices? Este tipo de cicatrices son por intervenciones a nivel quirúrgicas a nivel lumbar. Cuando un paciente sufre de una hernia discal o tiene una lesión muy compresiva o tiene una fractura a nivel vertebral, se realiza este tipo de operaciones. Y os voy a contar hoy la historia de nuestro paciente que sufrió de hace ya años un fuertísimo dolor lumbar, el cual tuvo que someterse a operación y nos va a contar un poco brevemente cómo fue su experiencia durante la operación y post quirúrgico. Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos y te voy a ayudar a decidir si debes operarte o no. ¿Te interesa? Pues vamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nuestro paciente fue intervenido hace cuántos años? Pues 8. 8 años. Vale, ¿y por qué te operaron de la lumbar? Porque ya llegó el momento que no podía caminar, me dolía muchísimo ya las piernas, se me bajaron las piernas y ya a través de tantas cosas que me pusieron, ya no lo despierto. Vale, ¿os suena a vosotros esa sensación de dolor que se irradia hacia las piernas y esa imposibilidad de poder caminar? ¿Esa pérdida de fuerza y dolor extremo que podemos llegar a sentir cuando tenemos una patología a nivel lumbar? Pues esto ha sido el ejemplo del caso de nuestro paciente, el cual no tuvo más remedio que someterse a intervención quirúrgica. Y es cierto que a nivel de la fisioterapia podemos hacer mucho, pero muchísimo por ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de dolor lumbar, pero hay un pequeño porcentaje de personas que tienen que pasar por quirófano para solucionar sus problemas porque es de urgencia. En este caso, así lo fue. Y bueno, después de intervenirte de la lumbar, ¿cómo fue la recuperación? ¿Fue muy dolorosa? ¿Cuánto tiempo estuviste hasta que volviste a trabajar? Me dieron ocho meses de recuperación. ¿Ocho meses? Y con la gran suerte que a los tres meses estaba ya perfecto. Vale, entonces reduciste mucho el tiempo que te habían dicho primeramente, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Esto quiere decir que hay casos y casos. Lo estándar, pues te van a decir un número de meses establecido. ¿Que te puedes recuperar antes? Por supuesto. ¿Que puedes tardar más tiempo? También. Y bueno, después de esa intervención y esa recuperación, ¿has seguido a lo largo de estos años sufriendo dolor lumbar? No. ¿Has tenido algún tipo de episodio? Alguna vez he tenido un resentido de un poquito de dolor, pero nada en comparación con lo que había. Vale, entonces nunca has llegado a experimentar un dolor como el previo a la intervención quirúrgica, pero sí que has ido experimentando algún que otro episodio durante estos ocho años, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y qué es lo que has hecho para poder aliviar ese dolor lumbar? ¿Cuándo lo has sufrido? Pues siempre he acudido al fisio y al hacer unas sesiones, pues me lo has controlado perfectamente. ¿Y qué importancia le dabas tú a los ejercicios que te enseñabas, los estiramientos, las pautas, las indicaciones, la forma de cómo gestionar ese dolor? Pues... ¿Tuvo un peso importante en tu recuperación? Un peso, hombre, me ayudó bastante, me ha ayudado bastante. Pues ya te enseña cómo tienes que acacharte, cómo tienes que pagar tu peso, cómo tienes que ponerte... Pero siempre con la ayuda del fisio, que no es tampoco una ayuda muy contuna. Simplemente cuando te sientes ese dolor, acudas y punto. Muy bien, perfecto, perfecto. Y bueno, a día de hoy, ese dolor lumbar ya no está tan presente. Ha ido siguiendo esas pautas, esos ejercicios, esos estiramientos. Ha sabido a cómo gestionar y controlar el dolor. Y supongo que a cualquier persona que haya pasado por lo mismo que tú, le recomendarías también que hiciera los mismos pasos de acudir a un fisio, valorarlo, ver que pueden trabajar para mejorar ese dolor. ¿O no lo recomiendas? Pues la verdad que sí, lo recomendaría, porque antes de acudir a la medicina y a un desplamatorio y otras cosas, el fisio. El fisio es lo que te... ¿Eres del team de no quiero tomar medicamentos? Como mucho de la gente que nos ve, de que son opuestos a tomar medicina para su dolor lumbar. Yo los medicamentos lo menos posible. Vale, pues entonces estás dentro del team de los no medicamentos, del trabajo activo, de la fisioterapia. Y bueno, pues simplemente quería acercaros un caso real que vemos en consulta como muchos otros. Y para que veáis que no estáis solos, que aquellas personas que habéis sido intervenidas, operadas de vuestra columna lumbar y que aún así padecéis dolor, tenemos una salida para ese túnel y que os la vamos a ir ofreciendo durante estos días. Así que nada, muchísimas gracias por contar tu experiencia y seguro que te lo agradecen esta gente con un gran like y siguiéndonos al canal. Esperamos que sí. Esperamos que sí. Muchas gracias.